¿Cómo están la muchachada? Si estás sufriendo porque no puedes conectar tu WhatsApp Plus, te traigo buenas noticias. Bueno, relativas buenas noticias. Y es que acaba de salir la última versión de WhatsApp Fowat, que como también dicen, es la última versión que lanzará Fowat. Sí amigos, Fowat se ha rendido y no va a seguir haciendo mods de WhatsApp. A menos que AlexMods o algún otro desarrollador encuentre una solución definitiva, claro está. Pero bueno, por ahora te explico cómo instalarlo y mira el video completo porque también te tengo dos noticias buenas para ti. Pero bueno, lo primero es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí vamos a entrar a la primera opción, nos desplazamos y hacemos clic donde dice nuevo WhatsApp Fowat 10.10. Bueno, 10.10 versión final. También hay otros tutoriales como ver los estados que te ocultan y desde tu WhatsApp normal, pero eso lo expliqué en mi TikTok. Ahora hacemos clic donde dice última versión de Fowat. Una vez dentro vamos a ver las instrucciones para instalar los tres tipos de WhatsApp Fowat que acaba de lanzar. Tanto el Fowat normal, el FM WhatsApp y también el GB WhatsApp Fowat. Aquí están los enlaces que te dejo y que se ven horrible porque lo acabo de subir a la carrera, luego lo corrijo. El primero es el WhatsApp Fowat, también el FM WhatsApp que se instala vinculando y el GB WhatsApp que se instala vinculando también. Solo el primero se instala directo, reemplazando por el WhatsApp original. Así que primero vamos a descargar el WhatsApp Fowat normal. Hacemos clic y nos lleva directamente para descargarlo desde el Mediafire. Una vez que empezamos la descarga, puede que te salga un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas. Este WhatsApp lo puedes instalar directo, sin necesidad de tener que vincular, pero eso sí, solamente funciona para números nuevos o números que nunca han sido baneados. Y si ese es tu caso, no te preocupes que mañana hago un video explicando cómo instalarlo. Lo que sí te voy a mostrar ahorita es cómo instalar el WhatsApp por vinculación. Y estos pasos para vincular se realizan tanto para el FM WhatsApp o para el GB WhatsApp. Voy a descargar el primero, igual puedes probar en ambas. Aunque sí te explico que durante el proceso de vinculación hay algunos tips que vas a tener que hacer para garantizar que el proceso de vinculación sea un éxito. Y bueno, mientras terminan de descargar, hago una pausa. Y ahora sí, una vez que terminaron de descargar, vamos a instalar en este caso el FM WhatsApp 10.10. Le voy a dar a instalar. Y el proceso de instalación, si bien es cierto, es normal que cualquier proceso de instalación cuando vas a vincular, hay algunos pasos que debemos hacer, como te dije, para optimizar la probabilidad de poder vincular tu dispositivo así haya sido baneado antes. Y como ves, esta última versión, como siempre, pasa sin ningún problema todos los filtros de seguridad. No hay necesidad de apagar el Play Protect. Damos los permisos necesarios. Y vamos a avanzar con el proceso de instalación hasta llegar al típico punto donde siempre nos dice que ya estamos listos para conectar nuestro dispositivo. Damos a aceptar y continuar. Y en este punto vamos a tener que primero ir al WhatsApp normal porque tenemos que desactivar todas las vinculaciones que ya tengamos, así sea con algún WhatsApp web o con algún otro dispositivo que se haya quedado enganchado. También es bueno borrar la última versión de WhatsApp Plus o WhatsApp Forward que tengas. Y una vez que todo esto esté hecho, vamos nuevamente a la opción vincular con un dispositivo y vamos a poner nuestra huella digital. Aquí ya tenemos que llevar un celular listo para poder hacer la toma de foto. Ahora, lamentablemente el proceso de vinculación no va a funcionar con todos los dispositivos a la primera. Pero te adelanto que dentro de los tres principales métodos para poder vincular, uno de ellos, y el más berraco, es por el método de insistencia. Prueba vincular una y otra y otra vez y he visto que termina vinculando a la primera, a la quinta, a la décima, pero en algún momento vincula. Lo malo es que esto es cansadísimo. Así que si en tu caso no vincula a la primera y te aburre seguir insistiendo, mañana te traigo un método para vincular a la primera, pero de otra forma muy novedosa. Y en caso termine vinculando hay que esperar porque a veces puede demorar hasta un par de minutos, pero eventualmente termina vinculando. Y mientras esto pasa te pediría que me apoyes en mi cuenta de TikTok porque la anterior, la principal, me la cerraron. Y en esta nueva estoy trayendo métodos para usar todas las funciones que te gustaban en tu WhatsApp Plus y que ahora también las puedes usar en tu WhatsApp normal. Y bueno, no voy a hacer más largo el video. Podría seguir esperando y volviendo a intentar vincular. Tal vez, muy probablemente, en algún momento va a vincular. Hasta aquí lo dejo. Igual mañana no te olvides que estoy subiendo un video de un método diferente para poder vincular y que está funcionando con varios mods de WhatsApp. Así que suscríbete y nos vemos mañana. Que te vaya bonito. Bye.